La Rueda de la Fortuna, la Rueda de Chicago, está grandísima, bien alta en este lugar, una pelota Está bien alta, va bien lenta creo A la Rueda, todos para la Rueda Está bonita, tienen las casetas cerradas con aire acondicionado, hay si quieren venir a subirse porque a mi me da miedo